Hola y bienvenido. En este vídeo te voy a dar mi opinión acerca de lo que pienso sobre la inteligencia artificial y cómo afecta al desarrollo de software y a los programadores que sobre todo se están haciendo hoy en día. Ya no los que ya nos hemos hecho de alguna forma y que tenemos que seguir aprendiendo un montón, pero ya hemos hecho la parte más importante que es el arranque y los primeros digamos 10 años, sino que los que están empezando y sobre todo los que están estudiando, las personas que están estudiando programación. Hoy en día la inteligencia artificial nos puede servir para un montón de cosas. En el desarrollo de software hay miles de vídeos en YouTube que te dicen que sin conocimientos de programación puedes desarrollar una app, una aplicación web, una aplicación móvil, lo que sea. Y todo esto es verdad, se puede hacer. Lo que pasa es que estás muy limitado, porque si quieres hacer algún cambio vas a tener que preguntarle a la inteligencia artificial, en base a todo tu código, cómo puedes hacer para añadir alguna funcionalidad o simplemente por cambiar un color o hacer alguna cosa. Si el código está un poquito mezclado y hay varios archivos, vas a tener bastantes problemas para poder hacer algún cambio. Pero este vídeo no va de esos vídeos. Este vídeo va de cómo afecta a la inteligencia artificial, principalmente a los desarrolladores junior, que están empezando y tienen poca experiencia, pero también a los estudiantes, que son personas que están empezando a meterse en el mundo del desarrollo de software, están estudiando una ingeniería o están estudiando algún ciclo, algún grado superior. Y tienen que saber que una de las cosas más importantes en el mundo de la programación, y lo que realmente va a hacer que marquen la diferencia el día de mañana, es la resolución de problemas. Una característica, seguramente la más potente de cualquier desarrollador y la que más se cuenta y la que más te va a servir en tu día a día, es lo resolutivo que tú seas. Es decir, dado un problema, que puedas encontrar una solución, y no una solución rápida y fácil, sino la mejor solución. Y esto es lo que está haciendo que la inteligencia artificial nos prive, o en este caso les prive, de esta característica, de esta cualidad. Porque la inteligencia artificial lo que hace es darte una solución a un problema. Y te está privando de que tú pelees contra ese trabajo, que es una parte muy importante de todo el desarrollador, y que en lugar de trabajar tú en esa cualidad, le estás dando a la inteligencia artificial que haga ese trabajo. ¿Cuándo realmente lo tendrías que hacer tú? Piensa una cosa, si en algún momento trabajas en una empresa, como por ejemplo en algunas empresas que he trabajado yo, donde la inteligencia artificial casi está prohibida. Es decir, te recomiendan no utilizarla por no decir que te prohíben utilizarla. Esto es así porque no quieren personas que utilicen inteligencia artificial para desarrollar el software, sino que quieren que el trabajo lo haga el desarrollador por el que han pagado y por el que tienen contratado. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces aquí hay un montón de cosas a tener en cuenta cuando hacemos uso de la inteligencia artificial. La primera, por ejemplo, dependencia excesiva. El exceso de dependencia de la inteligencia artificial hace que dejemos de aprender. Si nosotros dependemos al 100% o al 90% o al 80% de la inteligencia artificial, nosotros realmente no sabemos hacer nada. Y te lo digo yo de primera mano que la utilizo de vez en cuando, muy de vez en cuando, intento no utilizarla. Y luego te das cuenta que como te va haciendo las cosas, dejas de aprender algunas cosas. Y eso es un problema porque realmente estamos dejando de aprender, estamos dejando de mejorar, estamos dejando de solucionar problemas para conseguir resultados más rápidos y en menos tiempo. Y esto realmente es un problema y no debería ser así. Luego, otra característica, o mejor dicho, otro problema que podemos encontrar es la comprensión superficial. Es decir, podemos comprender cómo funciona algo, dado que nos la ha dado la inteligencia artificial y es algo que nosotros le hemos pedido, pero eso no significa que nosotros comprendamos de forma completa cómo funciona eso, ya que no lo hemos desarrollado nosotros. Y ese es otro problema tremendamente importante. Darle la responsabilidad a la inteligencia artificial de que haga el trabajo por nosotros en lugar de hacerlo nosotros, significa que nuestra comprensión sobre esa tarea va a ser mucho más menos si la hubiéramos desarrollado nosotros. Y eso es un problema. Otro punto que ya lo he mencionado es la resolución de problemas. Es tremendamente importante que los desarrolladores junior y los estudiantes intenten utilizar la inteligencia artificial en la menor medida que sea posible. Es decir, contra menos la utilicen mucho mejor. Porque todo esto juega en contra de ellos en el futuro. Están empezando a hacer su carrera, a emprender su viaje y si hacen uso de estas herramientas, lo único que van a conseguir es que las cualidades que tienen que desarrollar y que son más importantes para el día de mañana, como es la resolución de problemas, la van a ver trastocada, la van a ver minimizada en comparación a si hicieran ellos todo el trabajo. Si hablamos de hace 20 años, por ejemplo, cuando la gente programaba hace 20 años y empezaba a programar y no había nada en internet, ni había absolutamente nada, simplemente habían unos libros, había algún blog, había muy poca cosa. En ese momento, aprender a programar era trabajo de titanes, ¿no? Porque era realmente complejo. Tenías que trabajar muchísimo para poder aprender, pero todo lo que conseguías, lo conseguías tú por méritos propios. Porque no tenías nada que te ayudara. Eras tú, con tu ordenador y poco más. Ni ChagPT, ni GitHub Copilot, ni vídeos en YouTube de cómo se hace esto en 5 minutos, ni nada parecido. Eso no existía. Entonces, en ese punto, era realmente difícil aprender a programar. Hoy en día, no es tan difícil aprender a programar, pero tenemos una serie de handicaps. Bueno, tenemos. Tienen los desarrolladores que empiezan hoy en día su carrera, muchos handicaps, y uno de ellos es que hay tanta información que te pierdes. Y eso a mí, la verdad que me sabe también muy mal, porque te das cuenta de que hay tanta información y tanta información y tanta información que, primero, no sabes qué aprender y, segundo, no sabes de quién aprender. Porque en el momento en el que tú no conoces algo, no dominas algo, tener que fiarte de una persona que te sale por la pantalla es tremendamente complicado. Y entiendo la situación de muchas personas cuando intentan aprender alguna cosa y, primero, no saben lo que tienen que aprender y, segundo, no saben con quién la tienen que aprender. Así que, realmente, está muy complicado. Otra característica, otro tema que tenemos que tener en cuenta acerca de la inteligencia artificial es una mala interpretación de lo que nos genera este tipo de herramientas o un uso incorrecto. Nosotros podemos ver que, realmente, la inteligencia artificial nos ha generado un trozo de código, pero a lo mejor nosotros no sabemos interpretarlo, no sabemos utilizarlo de forma correcta y no tenemos los conocimientos necesarios para poder hacer uso de ese código que nos ha ofrecido. Y esto vuelve a ser otro problema. Y parece que no, pero este también es un problema muy común. Cuando nosotros tenemos que llevar a cabo alguna tarea y no sabemos cómo hacerla, porque no tenemos la capacidad de hacerla, si le pedimos a una inteligencia artificial que haga esa tarea por nosotros, es más que probable que, en lugar de buscar una solución válida, añadamos un problema al proyecto en el que estamos trabajando. Y esto es así y es normal. No es culpa de nadie, pero por ese motivo los desarrolladores junior y la gente que está estudiando lo que tienen que hacer es intentar minimizar el uso de estas herramientas. Y luego, otro punto también tremendamente importante relacionado con la resolución de problemas, es el desarrollo de una intuición profesional. Es decir, en los primeros años de formación, los programadores desarrollamos una intuición que nos ayuda a saber cómo podemos resolver una serie de problemas. Y si nosotros no desarrollamos esta intuición, vamos a tener el problema de algo parecido a la resolución de problemas. Resolución-intuición. No vamos a poder afrontar de la misma forma que se hacía a lo mejor hace 20 años esa cualidad, que es una cualidad tremendamente importante. Entonces, por todos estos motivos, el uso de la inteligencia artificial cuando estamos empezando, seamos ya desarrolladores, si estemos empezando o estemos estudiando, tenemos que minimizarlo y mucho. Eso no significa que no tengamos que utilizar la inteligencia artificial. Hay muchos casos en los que puede ser una gran herramienta, pero tiene que ser una herramienta que queramos utilizar o que vayamos a utilizar con medida, de manera adecuada. Porque si no lo hacemos así, no somos cuidadosos y no nos preocupamos de lo que nos está afectando realmente este tipo de herramientas, lo que vamos a conseguir es, como se suele decir, pan para hoy y hambre para mañana. Porque va a llegar el día que tendremos 4 o 5 años de experiencia y nuestra mejora realmente va a ser mucho más reducida que la mejora de un desarrollador de hace 20 años. Porque si es verdad que hace 20 años costaba mucho más la curva de aprendizaje, ahora parece que no cuesta tanto, pero realmente todavía es más grande. Porque estamos utilizando herramientas que están haciendo el trabajo por nosotros en lugar de hacer nosotros ese trabajo. Bien, así que nada, como decía, esto es una pequeña reflexión acerca de lo que yo pienso de la inteligencia artificial, de cómo afecta en el día a día de los programadores. No es la verdad absoluta ni mucho menos, ni es algo que esté grabado a fuego. Es simplemente mi sensación, mi reflexión, basándome en mi experiencia y en lo que veo en mi día a día como programador. Cuando veo que otros desarrolladores utilizan este tipo de herramientas y que a veces te dicen que si no tienen este tipo de herramientas directamente no sabrían hacer su trabajo. Así que nada, espero que te haya parecido interesante, que hayas sacado alguna cosa positiva de este vídeo. Gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.